¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Muy bien! Mira, y esto si me hace el favor de quitarse... Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra partida de Okami. Estamos en la cueva de la luna y llevamos 15 horas, 36 minutos y 13 segundos, ¿vale? Acordaros que nos pusimos un papel en la cara, nos dibujamos una polla en el papel y así nos infiltramos en la base. No se notaba que éramos enemigos. Sí, la verdad que fue brutal. Una polla venosa, de hecho. Vale, escúchame, me tienes que guiar hasta que te coja, porque te voy a coger. Y en el juego también. ¿Veis? Este tío lleva un papelito en la cara. Dice, necesito los cuatro ingredientes. Liber de ogro, labios de hielo, ojo de... ojo, ojo bola de fuego. Es que estoy practicando para un cántico que tengo el martes. Y cuerno de demonio negro. El cántico de la muerte, exacto. Cuento contigo, dice. Pero escúchame, Lian. Esto es secundario, ¿no? No, no es secundario, no. No es secundario, ¿no? Vale. Hay aquí un objeto, como una llave. ¿Qué has hecho con esta llave? Me lo imaginaba. ¿La llave? La llave que está aquí al lado del hombre de los ingredientes. ¿Dónde está la puerta? ¿Abajo? En el mapa te lo dice. Que en el mapa me lo dice, chicos. Así es, Lian. Ah, sí, lo veo. Mío, como sea el punto que está allí a lo lejos, vamos a llegar mañana. Me he congelado, Lian, ¿eh? Me he congelado. Mira, me estoy congelado. A ver, que se me ocurra. ¿Habrá que mover el viento para que el fuego llegue hasta el hielo? Bueno, podemos hablar con este NPC. Luz, fuego. De esto, sí. Yo ya sabía que el chef había caído en el pote. Pero eso está bien. Estoy seguro de que solo mejorará la salsa, dice. Contamos contigo para encontrar los seasonings. Elian, no, por favor. Mira, las localizaciones están marcadas en tu mapa. Te debería de ayudar para localizarlo. O sea, más fácil posible. Sí, sí, vamos. Una cosa exagerada, Tete. Ah, y un ingrediente en el piso 4. Un ingrediente en el piso 3. Y dos ingredientes en el piso 1. Y la planta 2F, o sea, el sótano en el segundo piso del sótano, está morado. ¿Por qué está morado? Lo descubriremos mañana. No hemos empezado el episodio. O de eso ni hablar. Una chul. Sí, sí, por eso te digo. A ver. Que ese de aquí, él y te guía, joder. Claro. El buen egoísta, ¿sabes? Lo sufre él y dice, mira, lo he sufrido yo, te toca sufrirlo a ti. Exacto. Yo lo que diría es que hay que volver para atrás. Hay aquí un hacha, ¿eh? Ah, abierto la puerta. Cuchillo y carnicero. ¿Qué puerta, Lian? Con la llave. Ah, vale, ya veo el candadito. Bueno, espérate porque está aquí Julio César Cardozo. ¿Quién polla será Julio César Cardozo? Ábrete. Vale, abierta la puerta. ¿Qué ha dado el juego? O sea, el creador de Okami que trabaja en Capcom se llama, o que trabaja en Capcom se llama, Julio César Cardozo. Sí. ¿No es gracioso, Lian? No es gracioso. Gracias a mí. Tremendo Julio César, tú. Cardozo. Ay, qué plano es el humano. Venga, dale caña a esto. ¿Qué cojones estoy haciendo? Elian, ¿por qué soy Spiderman? ¿Por qué me he transformado en Spiderman? ¡Epa, qué ha sido eso! ¿Por qué no deberías? A ver. Ten cuidado por dónde pisas, dice. Ten cuidado por dónde vas, fútbol. Increíble. El cartel, ten cuidado por dónde pisas. Isun, cuidado por dónde pisas. Vale, yo estoy entrando ya. ¿Ha visto que hay aquí una zona para hacer el Spiderman? Sí, se lo he hecho ya. Vale. Es por aquí, ¿no? Sí. Vale. Sí, vamos. Pero no nos mientas. No nos mientas. Sí, todo el mundo sabe la verdad. Me he caído. Elian, me he caído al agua ponzoño-sóxica. Bueno, es que no hice el juego. Lo sabía. Es que lo sabía, tío. Elian, no nos mientas. Sabemos que estás por el boss final. ¿Ya estás? Joder. Qué rapidez. Uy, el L2 está jodido. El humor. No. Parecen los partidos de otro tipo. Vale, si lo hemos... Modernizando... El L2 dice que ha mantenido. Y tengo que echarle para atrás yo. Modernizando un mando de PSX. Pero... Pero enganchate... Eso es. Vale, ya entiendo. Eh, glitch. ¿Blitch? Bueno. ¿O glitch? ¿Blitch? ¿Blitch? ¿Lejía? Nada, ya está. Ha roto todos los esquemas sabidos y por haber... Engánchate, maldito lobo. Es lejía, ¿no? Pues eso me dijiste, pero seguramente no. Eso es. Sí, 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 lo es. Eh, soy un semidios. De hecho, literalmente, somos semidioses. Venga, para adelante. Eh, eh, eh. Te estoy viendo, amigo. Tú me ves a mí y yo a ti también te veo. ¿Qué quiere usted? ¿Eh? Mira esa bola de ojo, dice. Lantern. No me fío de ese ojo medio cerrado, dice. Eh, saca lo peor de mí. Me sentiría mucho mejor si... Consiguiéramos cerrarla de alguna forma. Espadazo al ojo. Fuera. Y se abre la puerta. Buah. Tremendo. ¿Quién quiere jugar al Tears of the Kingdom teniendo esto? Eh, 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 eh. Yo. No, Nacho. No entres en una pelea que no puedes ganar. Y Nacho chocándose contra la pared una y otra vez. Una y otra vez. Pues sí, este juego está muy bien. No lo juguéis. A ver. Bueno, no sé qué hacer aquí, la verdad. Buah. No hay idea. Increíble. Eh. ¿Por qué me salió una calavera abajo a la izquierda? ¿Tú habías visto eso? ¿Qué? Me salió una calavera abajo a la izquierda. Ah, tranquilo. Es normal, ¿no? Vas a morir, pero es normal. Tranquilo. Vale. Vas a morir. Sí, lo sé. De hecho, todo el mundo vamos a morir. De hecho, está muerto. No. ¿Cómo se mata la flor capullo esta? Con cuadrado. No, no sé. No sé qué tal. Con cuadrado, ¿sabes? Y estamos jugando con teclado y ratón. Así soy. Que no le meto daño. El Isoan Swing. Quiere que hagas. Ups. El... Al enemigo flor capullo. Es más capullo este enemigo. ¿Qué voy a hacer aquí? Necesitamos un poco de juego o algo. ¿Necesitamos el qué, el mod menú? Eh, sí. Bueno, bueno, bueno. No, en serio. Vale, necesitamos un rayave. Pero que rayave lian. ¿Tú estás viendo contra el enemigo contra el que me estoy enfrentando? ¿Que no le meto daño? ¿A el cuál? Una flor. Es como un capullo. Que vuela y tira bolas. Ah, vale. ¿Cómo se le mete daño? Con un muy guardo porque le sigo más de lo que hay. Intenta... Yo qué sé. Intenta rodar. Intenta... ¿Qué eres? ¿Una guía de Dark Souls? ¿Un NPC del Dark Souls? ¿Guiri? Ojalá, en verdad, ¿eh? Joder. Tremenda piedra, Seika. Vale. No le metemos daño. Es que no sé por qué. ¡Eh! 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 Ah... Sí, güey. Vale. No sé cómo avanzar, ¿eh? Ya le estamos reventando. Super. Vamos a ver el que... Es que... ¿Qué minion es este, señores? No, es que es un enemigo especial porque... ¡No! Sí, 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 sí. ¡Los números, Mason! ¿Qué son los números? Muerto. ¿Los números? ¿Los números? Sí, los números. Sí. No sé qué, la verdad. ¿Qué son los números, Mason? Uy, uy, uy. Uy, si Elian no sabe lo que hacer, chavales... Es mejor para todos, en verdad. No, 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 al revés. Cuanto menos sepas todo el juego, mejor. ¡Eh! Tenemos un ingrediente. ¿Lo has cogido, no? Sí, ese ya lo tenía, ¿eh? Ah, bueno, bueno. No sé si lo que os estoy diciendo, si Elian no está por el boss final. Ha dicho, mira. Hay que volver a la otra punta del mapa, ¿no? No tengo... En plan, sí, tenés que dárselo al tío. No tengo ni idea. ¿Le pegáis vosotros? Gracias. Vale, deja que abre, a ver. Necesitamos un poder de fuego, 100%. ¿Un poder de fuego? Sí. ¿Tú qué te pensas que es Okami? ¿Un dragón? ¿De verdad te pensas que Okami es un dragón? ¡No! ¡Eh! Bueno, 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 bueno. Increíble. ¿Qué significa Yikes? ¿Yikes? Pues como... En plan, Yikes. Yikes, sí, pues como guau. A ver. Yikes es como una expresión en plan... ¡Uh! ¿Sabes? ¡Uh! Que si soy homínido, sí soy. Sí, 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 tal cual. No, eso ya es más de... ¿No te rías? No hay lugar para pensamientos impuros. ¿Qué me quieres decir que hagas? Elian, ¿has visto que aquí en el agua... Sube. Sube. Y le está dando al botón del ascensor. ¿Has visto que aquí, como en el agua, nos marca algo? ¿Que hay que hacer algo con el agua? Eh, sí. Elian, por favor, no seas plano tú también. Por favor, Elian, no seas plano. Hay que terminar. No sé qué va a ser aquí, eh. Estoy perdidísimo. ¿Qué hay que hacer con el agua? Yo creo que hay que hacer algo con el agua. No me lo creo. No me lo creo. Pues créetelo porque es así. O sea, esto se... Sí, me lo he hecho, eh. Que me lo he hecho, Elian. Y tú no. Mira, ya está. ¿Tú habías hecho esto? ¿Qué? Que no se crea de uno. ¿Has subido de planta con el agua? ¿Has creado el cráter de... Que sí, que sí, que sí. Eso ya lo he hecho ya. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Veis? Fijaros en la polla. Mira. Mira, mira, mira. Qué bonito es. El problema es lo siguiente, lo siguiente, que no sé cómo es. Es abstracto. No sé si es esto. No sé si es esto. Si no lo sabes tú... Y me caigo. No pasa nada. A ver. ¿Qué cojones? No, pues no es la de esto, eh. Ah, un capullo que te... Es increíble. Sí, sí. Hay muchas cosas antes. Secretas que... Sí, que camino para avanzar, ¿no? Ya, ya. Increíble. Encuentro como un enemigo secreto, ¿tú? Sí. Sí, sí. Sí puede ser, sí. ¿No serás tu fútbol? Yo soy Isu ni tú eres fútbol, eh. Yo creo porque vamos. A ver. A ver. A ver, pásate un momento por el directo y dime que en esta segunda película planta no hay una puerta a candado también que necesita llave. Sí, sí, sí. Yo no he avanzado tampoco. ¿Pero estás aquí? ¿O dónde estás? Sí. Entregarle el ingrediente y estoy... No, estás. ¿El segundo ingrediente? Sí. No, el segundo no. El primero, te digo. ¿Cómo que el primer ingrediente? ¿Tú no has conseguido un ingrediente? Sí. ¿Ahora? O entregáselo. El cocinero. Esta es que se lo entrego a nadie. El ingrediente me lo guarda hasta que consigamos todos, ¿no? No, no. Entregarse, por favor. ¿Se lo entrego? Lo tengo que entregar. Venga, voy. Nos la están liando, gente. Nos la están liando. ¿Cuatro, eh? ¿Que son cuatro? Joder, sí. Joder, sí. Sí que necesitan ingredientes, sí. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay...? ¿Hay lagartitos? ¿Hay lagartitos en el caldero? ¿Lo has visto? ¿Como chamuscados? No, 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 Lian. No vayas por ahí, Lian. No lo he dicho, no lo he dicho. Retiro mis palabras. Retirada, una retirada a tiempo... Es una retirada a tiempo, fin. ¿Qué tenemos aquí, dice? ¿Has encontrado uno de los ingredientes? Te adoro. No tengo ni idea. Y le damos el liver de ogro. ¿Qué cojones es un liver? Cuanto más ingredientes añado, mi amor por el Lord Orochi... ¿Se vuelve más profundo? ¿Elian? No tengo ni idea. Dime. Este hombre parece que está con Orochi. O sea, con el malo. Sí, sí, sí. Estamos despertados. ¿No ves que no nos ataca alguno? Qué raro eso. Vale, escúchame. Hay aquí un tío que sujeta la palanca. Exacto. Habla con él. Vale. A ver lo que dice, porque no me entero. Dice, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? Apuesto a que quieres trabajar conmigo. Bien, la respuesta es no. Siempre he querido operar con este ascensor. Mira, hablando de ascensores. Y ahora finalmente es mi turno. No podía esperar. No podía esperar para girar la palanca, dice. Eso hace que el elevador se mueva, ya sabes. Cuando el nivel del agua... Cuando el nivel del agua de debajo resciende, voy a elevarme y hacer que este ascensor suba o baje o algo así. O suba o baje. Hasta que mi corazón esté contento. Este último me lo he inventado, pero algo así dice. Vale, pues hay que mover el nivel del agua. Vale. Ya sé, en plan... Si le dan un corte a este tío, ¿no? Sí. Suelta la palanca y baja. Que no, 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 no. ¡Ah, ya lo tengo! ¿Cómo es? Dímelo, dímelo. Dímelo, 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 dímelo. ¿Cómo es? No, por favor, no me hagas pensar. No quiero pensar. Quiero matar niños. A ver si es así un segundo. Creo que lo ha hecho, ¿eh? No suelta la palanca este ni aunque le paguen, ¿eh? ¿Cómo se nota que es su primer trabajo en la comisaría? Su primer día en la comisaría. Mira, tienes que... Mira, y en el cartel pone... Bienvenido, Leon. Que si no tengo agua. ¿No tienes agua debajo del... Sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Que sí. Vale, ¿dónde conseguiste el primer ingrediente, no? Tienes que volver allí. ¿Dónde conseguiste el primer ingrediente? Fíjate en el mapa que hay como un sitio con zona morada por ahí. Vale, voy a coger el atajo este del capullo volador. Vale. ¿Puedes pasarte un momento por el directo, porfa? Eso es para indicarme que estoy yendo bien, ¿vale? Tengo que hacer lo de los capullos otra vez. Cruzar el río de morado, ¿no? Fin. Tienes que ir como un sitio de agua. Sí, pero... Escúchame, donde quieres que vaya es donde... Cruzando los capullos morados, ¿no? Sí. Vale, vale, perfecto, perfecto. Era eso. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Qué? De lo buen videojuego que es Sekiro, ¿eh? ¡Qué locurón me juego! Es que es un mejor juego que me pasa en mi vida, tú. Y no tiene pinta de que vaya a cambiar, la verdad. Bueno, y el Den Ring también. Y Bloodborne también. Y Demon's Souls. Y Dark Souls. En plan, yo lo he dicho. En plan, a mí me gusta más Sekiro. Sí. En plan, una única espada en todo el juego. Y un gato bueno en todo el juego. Sí. Que tenés ese centro más duro, ¿sabes? A lo Elden Ring. Pero es que, claro. Sí, claro, pero... Pero... Mil veces un Sekiro. Las horas que le han echado de desarrollo, de pulir el combate en Sekiro, que es el mejor combate que hemos jugado en nuestra vida, ¿sabes? El más difícil, el más satisfactorio, todo. Claro que sí. Claro, claro, claro. Y tiene sus herramientas al final. Sekiro también, me refiero. No tiene muchas, pero su pala o así, su tal, o sea... Vale. Que ya estoy aquí y veo tres piedras. Y las rompo. Veía entonces tres piedras. ¿Ellian? Dime. ¿Estáis haciendo aquí un puzzle? No, por favor. Puzzles no. Ya estoy donde me habías dicho. Pues ahí no es cuanto puzzle aquí, ¿eh? Sí, pues... Ahí está. Vale, dime. No, pero están guapos, ¿eh? No son puzzles tan guapos. Están reunidos, a ver. Ok. Estoy en del ingrediente. Estoy en del ingrediente. Vale. Mira, a ver si hay un sitio para avanzar. Eh, boss Nacho. ¿Guapo? Vale, pues espera, 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 espera. Pausate un segundín. Un sitio para avanzar. Sí, veo aquí como un pilar. Es lo único que veo en esta zona. Espérate, no es boss Tocho, ¿eh? Es un enemigo nuevo. Vale. Pero está muy guapo el diseño. Vale, es un sitio para avanzar que... Mira a ver dónde estaba. ¿Ves que hay un sitio? En el sitio donde estabas, un sitio para avanzar. Ratón, estoy en el primer ingrediente, ¿vale? Sí. Quiero pasar... Voy a ver si hay un sitio para avanzar. Vale. Vale. ¿En verano te pasas conmigo Locamiden? Eh, ¿segúne? Esa es el... Como la secuela de Locamiden. Ah, vale. Vale, genial, genial. Con la calma, pero sí, sí, 100%. Eh... Pues es que no veo nada. ¿Se entiende a DS? Esa es la DS, sí. Sabe, me refiero a un emulador de DS. Bueno. Te lo tira a la DS el PC. Solo con RAM ya te tira a la consola. Vale. No sé cómo avanzar aquí. Ahí llega, ¿sabes? Sí, hombre, eso espero. No me tiras a DS. Vale, pero cuidado. Acuérdate que el jueguito se ve muy bien, ¿eh? Se ve bien, me refiero. A ver. No es este, pero... Eh... Dime. Décima. Creo que tengo un... No sé cuánto tengo. 22, no sé cuánto. Dime. Dime tú. Estoy donde el primer ingrediente. Me dices que busco una zona para avanzar, pero aquí no hay zona para avanzar. ¿Sabéis lo que está haciendo Eliana? Pasarse el juego. Y a mí me tienen aquí esperando a que ocurra algo. Es que no me acuerdo, sinceramente. Sé que tenías que ir a ver. Nada, que piense. Métete un momento en el directo y cuando veas la zona dirás, ah, vale. Aquí. ¿Sabes? Creo que tenía... Yo sé que... A ver. ¿Tengo que volver? ¿Sobre mis pasos? Sí, está pasando. ¿Haciendo el Spiderman? Sí, tienes que volver... ¿Vas a dar un... ¿Vas a dar un... ¿Vas a dar? Sé que tienes que volver 100%. Espérate. Voy a poner otro. Me he caído a la ponzoñosidad morada. No me acuerdo muy bien tampoco. No me acuerdo muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Es que... Pues tú me dirás, porque... Vale, estoy en tu directo. A ver. He saltado eso. Vale, estoy volviendo. Con los capullos. Sí. Vale. Vamos a ver. Ah, ya me acuerdo. Lo sabía. En cuanto vieras la zona. He vuelto al principio. Donde hemos estado saltando... Pues eso, ya me entiendes. Vale. Ahora a la izquierda. Vas a ver como un sitio con agua. Cuando avanza y la entrada. Elian. Ya como... ¿Qué? ¿Qué? Sí, he cogido antes este camino. Tírasela para arriba para que salga agua. Subiendo. Vale. Mira como... Mira como nada. Ya estoy arriba. ¿Y Ada? Vale. Luego. Vale. Atentos, ¿eh? Lo que nos hace hacer... Vale. Y ahora aquí a la izquierda hay más agua. Subo por aquí. Subo. Te voy a pegar una palisinha. Vale. Ya estoy. ¿Y ahora? Venga, guíame, guíame. Vale. Perfecto. Me llama, ¿eh? Vale. En verdad no le llaman. Simplemente quiere que examinemos. Se rompe con cuidado. Así que ten cuidado. Vale. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ha funcionado, que es lo importante, hemos cruzado. Ahí se ve parte de arriba de la mazmorra, pero a saber qué es eso. ¿Y esto qué es? Porque esto no lo podemos romper. ¿Y este fuego? Aquí yo creo que con viento... Sí, pero sería en dirección contraria, hijo de Dios. ¿No? ¿Elián? No estoy... Con lo bien que lo habíamos hecho, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bueno, ya está. 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 señal usando la fuente de bambú. No podría pensar de un trabajo más aburrido que este. Cuando llega la señal, abro la válvula detrás de la pared o encima de la pared. Y cuando me dicen que la cierre, lo hago. Día dentro, día fuera. No soy más que un coj en la máquina. Eso no es la solución, ¿verdad? A ver. A ver. Pero bueno, qué violento. Bueno, bueno, que me matan. Hecho. Vida, por favor. Gracias. Ah, o sea, vaya a que hacer eso sí o sí. Me entiendo. Y se duerme. Despierta, amigo. Eh, vale. Y me quedo sin tinta. Elian. No me abandones, Elian. Yo nunca lo haría. No soy un perrito, soy un lobo. Hay que meter el agua en el agujero. Vamos, Nacho, visualízalo. No puede ser tan difícil. Eh, árbitro. Elian rata. No entra, sí. Sí. Tengo la cabeza. Gracias. Vale, el caso es que lo hemos hecho. Estos son los puzzles que dice Lian que jiji jajaja. Vale, perfecto. ¿Qué tecla es? Bueno, 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 bueno. Vale, un momento. ¿Ellian? Es que la capturadora está haciendo cosas raras. A ver, un momento. Cuando vuelvas avisa que la capturadora es del Barcelona. Es que está parpadeando en rojo y azul. Yo nunca había visto eso. No sé si esto está capturando. Parece que sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, no sé qué le está pasando a la capturadora, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Cuándo? No, no sé. Está como parpadeando. O sea, de normal tiene una luz azul y está parpadeando como en rojo y azul. ¿Es más culé la capturadora? Va, a ver. Es más culé que yo, no me jodas. ¿Qué? Culé. ¿Tú sabes lo que es un culé? Joder. Los seguidores del Barça, que se les llama culés, culo en catalán, porque en sus primeros estadios, desde fuera del estadio, a la gente que iba a ver el fútbol se les veía el culo. Y siga, así de plano es el humano, sí, sí, tal cual, literal, mira, es que se me cae hasta la baba, o sea, lo peor de todo es que sí, nos llamamos culés, o sea, es para decirle, hijo mío, en Madrid son vikingos o merengues. Bueno, he hecho un puzzle y he metido... ¿Por qué te has reído así? ¿En qué estabas pensando? Prefieres no saberlo. Escúchame, he hecho un puzzle y he metido agua en un agujero de una caña de bambú, y he bajado el nivel del agua, y ahora estoy avanzando. Sí, eso, eso, claro. Perfecto. ¿Cómo te sientes con eso? Hay un soplido de viento que procede de abajo, below, discazo, ojito, fuera. Está más al lado, básicamente. Vale. Y se ha abierto un agujero, y por lo que veo caes al... Sí, sí, sí. Justo eso... Es lo que me costó encontrar. Ok. Hay que ir a costar encontrar. Porque no veía el ojito, ¿sabes? Ah, bueno, increíble. A mí es que los ojos no se me escapan ni una. ¿Ve un ojo? Para allá que voy. Nada. No, porque me acordaba, la verdad, la mecánica del ojo. Porque como lo tomé, lo he subido. Hay que cerrar los ojos. ¡Ahhh! Vale, he subido. ¿Estás arriba? Perfecto. No, yo estoy en la otra zona ya, en plan. Tengo el nuevo poder. Inferno, ¿se llama tú? No, no, no. Vale, escúchame. ¿Qué hago ahora? Está el tío en la plataforma ahí, como suspendía en el aire. Y he subido. Sí. Ahora, ¿qué? ¿Ahora? A bailar la mamba. Compórtete bien. Tienes que... A ver, vamos a te lo explico yo a ti, ¿vale? Acá, vale. Moegami. ¿Tienes... ¿Ve el tío del... ¿El pavo este? ¿El de la... ¿El de la plataforma? Sí. Sí. Vete con él. Vale. Ahora que el agua es debajo... Ahora el... Sí. Ahora, córtale. No, tranquilo, hombre. Vale, un momento. Ahora que el nivel del agua ha descendido, me sorprende ver lo profundo que está esto. Bueno, me siento muy débil sobre las rodillas, algo así. El ascensor... Claseará hasta lo más bajo si no mantengo firme este grip en la palanca. Así que más te vale no distraerme, ¿lo entiendes? No perturbarme. Toma. Elian, me caigo con el ascensor para abajo. ¿Esto es correcto? Tranquilo, es más correcto que yo. No, pero el tío vuelve a darle, ¿eh? Hasta que le dé, le tienes que... Tengo que ir dándole hasta bajar del todo, ¿no? Exacto. Nada, esto es una... Estas físicas de este planeta Tierra me... Me maravillan. Entonces es que es un juego de Capcom, ¿eh? Como cambiar la empresa. Es de Capcom, sí, sí. Sí, a peor. Vale, he llegado al punto. ¡Ay! A ver. Franceses. Fútbol. Que sí, que este año veo el Summer Game Fest seguro. Trabaje al día siguiente o no trabaje, o llueva, haga frío, o lo que sea. Hombre... Más me vale, ¿no? Espero, espero. Sí, hombre, sí. También te digo, más les va a hacer el evento de su vida. Porque... Porque encima... Una de las mayores caras tuyas básicamente fue el E3 del año pasado. Que decíamos que solamente sea el último. De los mejores. No, pero no fue eso. Eso no lo vimos el año pasado. El año pasado, sí. Pero tú no lo viste. Ramiro y yo sí. Ah, vale. Es verdad, es verdad. Que salió de Stranding 2, salió Kojima. Fue una locura. Madre mía. Es verdad. Ya, ya. Y te lo perdiste, tío. Y me lo perdiste. Sí, pero porque al día siguiente trabajaba, ¿no? Sí, claro. Claro, tío. Es que también ponerle un... Era de noche. ¿Por qué un jueves? Claro, y de supermadrugada. No tiene sentido eso. Pero bueno. Vale, dice... Cuida la puerta de aquí. Sí, este año lo vemos. No te preocupes. Chico, me encanta mi trabajo. Lo sé. Ya lo hablaremos, tranquilo. Guarda tus ganas y tus... Y apunta ideas. Incluso podemos hablar con José para hacer... Que no sé si estará por ahí. Para hacer una quiniela de esas, como hacía él. Ok. Vamos. Me encanta mi trabajo, dice. Buah, brutal. Hace que mi vida merezca la pena, dice. Recientemente he añadido un mecanismo especial a la puerta. Ahora es muy difícil de abrir. Me encanta ver la vista, la visión de la gente tratando de abrirla. Y me hace reír hasta que se me caiga la cabeza, dice. Algo así. Pues muy bien. Vale. ¡Qué cabezón! Nueva zona. Elía, nueva zona. Todo lleno de ojos. Así me gusta. Vale, un momento. Ahí son puzles. Es fácil. Vale. El menú es al F1. Y yo aquí tocando... El F4. No. No, 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 no. ¿Dónde cojones están mis objetos? Otro nuevo enemigo, ¿eh? No paran. No paran. ¿Cómo restauramos vida? Me estoy volviendo... Con la vida. Ah, vale. Para adentro. Vale, hecho, hecho. Que no conseguí abrir el... Dice un puzzle y de repente me aparecen aquí... Hostias. Qué bien me lo pasé también con el Halo Infinite, chavales. Juegaso, en verdad. El Halo Infinite. Sí, me gustó. No. Halo, ¿te suena? Pues... Halo, vale, vale. Halo, Halo. Pues el último. Bueno... O Halo. Como lo quieres llamar. Yo es que Halo... Lo he jugado una vez y... Y dos minutos. Es muy... Es... Qué cojones. Está bien. La verdad, el último que está muy bien. Que vas con el ganchito por ahí... Como que... Sabes, la jugabilidad se vuelve más locura. Hombre, dice que era de los más caros, ¿no? Sí, es verdad. El verano no me acordaba. Sí, sí, sí. No me acordaba de eso, sí. Pero costaron una pasta aún. Sí, sí, eso seguro. Los guías también me los quiero pasar. Por lo menos el 5, este verano. Con el ordenador arreglando. Ah, los guías, vale. Los guías, sí. El 5 se tiene que ver. Me lo jugaré a 4K60 y voy a flipar. La verdad. ¿Qué pasa? No le ha gustado eso, ¿no? Vale, me dices que esto es un puzzle. Sí, esta zona literalmente es una mazmorra, ¿eh? Del Zelda. Vale, eh... Sí, bueno. O sea, como solo, ¿no? Facilito. Ya está, lo acabo de hacer, sí. He golpeado a dos a la vez. He golpeado primero a dos. Y por su propio peso, pues he dicho. Oh, mira. Uh. Nah, eh, está mazmorra en la hostia, ¿eh? No está mal, la verdad. A ver. ¿Qué es esta estatua que convertía en hielo? Vamos. No está mal, no está mal. Me pregunto... ¿Por qué se está tan de chill aquí, dice? No, esto es... No, esto no es un chill ordinario. Es creepy. A ver. Debería de haber monstruos cerca. Hostia, lo que se viene, ¿eh, Nachito? Ya lo estoy viendo, ya. Una rueda con besos. No, 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 no. Esto no. Lo que se viene ahora... Hasta el suelo es invisible, ¿eh? ¿El suelo es invisible? Sí, en aquí me estás dando, sí. Bueno, mejor que el suelo es invisible a que sea de lava. El suelo es lava. Panas. No podías haberlo dicho y me lo he dado. Ni mejor ni peor. Pero lo he dicho, Elian. ¿Qué es lo importante? Tú. Tú vamos a ver. Muere, maldita patata. Explota. Se complica. Vale. A ver, confiemos, ¿no? Siempre. Ahí está, derrotado. O sea, ya, que está muy guapo, ¿eh? Aquí se lo... Vamos. Pero no creo que sea mi zona favorita. Lo estaba pensando, ¿eh? En plan, no es coño. También me gustó mucho... Yo con vao, con diferencia, además. Bien, 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 bien. Mira que esto es... A ver que... Está bien también, si de eso se trata, ¿sabes? De tener opiniones variadas y eso. Esto es ahora el nivel Zelda, ¿eh? Lo que estoy viendo ahora. Hostia, me caigo, me caigo. Y me gustó mucho la zona del molino, Elian. Arriba, en lo alto del molino, me refiero. Ahora, cuando estás ahí como en el cielo, ¿te acuerdas? Eh, sí. Esa zona me gusta mucho, la verdad. Vale, aquí un fénix que empieza a resurgir de sus cenizas. A mí me gustan, pero los puzzles ingeniosos, ¿eh? Por eso me gustan tanto. Casuano. No está mal a mí también, pero está a cierto punto. Es que ahora mismo estoy muy cansado como para hacer... Ya, 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 pero a mí los puzzles ingeniosos me encantan, la verdad. Bien, bien, a mí también. Si no son muy difíciles, sí que te lo puedo tolerar. Mira, ya está, ya lo he hecho. Es que si no son difíciles, por lo menos para mí no son nada difíciles. Vale, ¿pongo? A mí lo que no me gusta son... Que es imposible de averiguar, ¿sabes? Por tu cuenta, en plan... Silent Hill, Silent Hill. Sí, como Silent Hill, los puzzles de Silent Hill. Esos no. Exacto. Esos son imposibles, esos no me gustan. En plan... Tío. Ya. No sé, tío. Nos pone imposible para jugar. Sí, vale. ¿Tú te acuerdas de cómo empezó la serie de Twilight aquí en el canal? Que estaba como en el primer templo, en los primeros 10 segundos del juego, y había un mono que rodaba y se chocaba contra el árbol, y yo no entendía que yo tenía que rodar y chocarme contra el árbol. ¿Te suena un poco? No me suena nada. Vale, bueno, pues eso, ya que sé. Moegami, amaterasu. Origen de todo lo bueno y madre de todos. Eso, la verdad, que me gusta que lo digan. Sellado fuera, bajo las fuerzas oscuras, he pasado años en esta cueva. El tiempo pasa, pero no he sido capaz de hacer mi camino hacia la libertad. Bueno, y este que se está fumando un bong, el pájaro este, ¿eh? Eso ahí lleva sustancia. Pero ahora tu poder se ha elevado, más allá de la maldición que tenía la plaga en mí, vamos. Yo, Moegami, dios de las llamas, te cedo mi fiero fuego. Quema una nueva fuente de luz en tu oscuridad oscura. Vale, ahora tenemos el poder de controlar el fuego. Esta música mola. Nunca me imaginé que encontráramos una brocha de dios aquí, dice Jisun. Tenemos un poderoso aliado justo cuando lo necesitamos. Moegami. Es su técnica conocida como Inferno. Reduce casi todo a cenizas. ¿Quién será nuestra primera víctima? Ya sé, ese hielo de ahí. Escucha, Ami. Inferno se basa en el poder del fuego. Tienes que poner tu broche en una fuente de fuego y trazar una línea. El poder del fuego surge con la línea creando un infierno. Ahora el punterio se pone rojo, ¿vale? Ahí está. Lo has hecho. Bien, fútbol. Luego lo he desbloqueado, Moegami. No sé si se verá. Sí, sí que se ve. Perfecto. Fueguitos. Vale, pues ahora, mira. Hacemos así y ¡pum! Bueno, increíble. Bueno, increíble. ¡Ay! Vale. ¿Y si le quemamos el culo a este señor? Se puede, ¿eh? Se puede. Fijaros que se queja el pobre hombre. Es un poco violento eso. Epa, aquí hay una grieta. Perfecto. Esto será un... No. Es decir, si esto es un ingrediente, pues guay. Pero por lo que se ve, no. Vale, os recuerdo que son cuatro ingredientes. Llevamos uno. Faltan tres. Y no tiene pinta de que vaya a terminar esto pronto. ¿Ellian? ¿Estás por ahí? Bueno, yo supongo que habrá que subir por aquí. Ahora este nos suelta la palanca. ¡Amigo! Ah, vale. Sí, si hablas con él, subo el ascensor. Perfecto. Vale, a ver. ¿Hasta dónde nos estás subiendo, señor? Vale. Ahora hay que quemar los hielos. Uno. Dos. Dos. Y tres. Vale, ¿podremos coger el fuego del caldero? Sí, la detecta como fuente de... De fuego. De luz y de color. Vale. Aquí va a estar el segundo ingrediente. Sí, este es. Lo. Sí. Lo. 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 ¿Se va a comer la bomba? No. Ahí está. Bien, damele el segundo ingrediente, por favor. Por favor. Bien. Vale, llevamos casi una hora. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Aquí están los labios de hielo. ¿Hola? Hola, acabo de conseguir el segundo ingrediente, ¿vale? Ah, ¿será un ingrediente? Sí, 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 sí. Así que creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevamos dos ingredientes de cuatro. Mañana, si quieres tú, conseguimos los otros dos. Lo que voy a hacer es aprovechar para dárselo antes de terminar. ¿Qué tenemos aquí? Dice, has encontrado uno de los ingredientes. Claro, piensa que los otros dos... En plan, los ingredientes tienes que meterte como en la zona donde están los enemigos. Derrotas al enemigo y te dan el ingrediente. Va a ser siempre así. Siempre. Ya. Ok. Le hemos dado los labios de hielo. Ah, pues yo he encontrado otro más, ¿eh? Si quieres. Me queda una. Hombre, sin querer. A ver, ¿algo habrás hecho? Ya no se complica... Ni hay guanta, la verdad. Ya no se complica mucho más, ¿no? Lo que está por venir ahora con el fuego y todo esto. No. Vale. Ok. Ahí lo dejamos. Casi una hora. Bueno, poco menos de una hora. Pero no está mal. Ok. Mañana le podemos echar más, no te preocupes. Vale, pues lo dejamos aquí y... Ah, ¿y ese dónde es, eh? Ya no nos veremos nunca más. Adiós, hasta siempre. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.